Este es el mercado de comida más extremo que he estado en mi vida. Es extremo por tres motivos. El primero es que la comida es extremadamente barata, el segundo porque es extremadamente rara y el tercero porque es extremadamente deliciosa. Te clavas cuatro de estos, no te dan ni cuenta. Está muy bueno. Me encuentro en Manila, la capital de Filipinas con más de 11 millones de habitantes. Voy de camino al mercado más famoso de toda la ciudad, Quiapo Market. No sé lo que nos vamos a encontrar, lo que sí que tengo claro es que hay una comida que a los locales le parece un completo manjar y a los turistas le parece algo desagradable. Vamos a buscarla. ¿Por dónde se pide aquí? ¿Por aquí? Es alucinante porque es como si fuese la casa. La misma casa se mete un poquito hacia adentro y han montado aquí una paraeta donde te venden esta lumpia. En teoría tengo que esperar a que me atiendan por aquí por la ventanita esta que me da un poco de miedo meter la mano. Tiene un precio de 40 pesos. Y es que el lumpia es la máxima expresión de street food porque es súper cómodo. Es como un rollito de primavera, todo el mundo se lo va comiendo en la calle. Lo está comiendo aquí la señora de al lado y lo pillas así como un rollito. Mirad que masita más fina y está como un poco tibio incluso. ¡Qué bueno! Creo que las especias que le ponen abajo diría que es azúcar. Están muy locos. Le ponen como una base de azúcar con una salsa semi picante que cuando muerdes estás todo el rato mordiendo granos de azúcar junto con un relleno de rollito de primavera. Es un rollito de primavera, iba a decir healthy pero no porque lleva aquí un kilo de azúcar en la base. Así que no. Precio 0,60 céntimos. Para hacer el challenge de desgastarme aquí 100 euros creo que me tengo que pillar 9 camiones de esto. 0,60 céntimos en lumpia. Así que vamos a ver qué encontramos. Aquí en Filipinas por supuesto hay creadores de contenido de comida y que también van a sitios y los consiguen hacer viral. Y lo que tengo aquí ahora en frente mía es un jugo de fruta del dragón que es mega viral y están aquí reproduciendo TikTok de la peña famosa aquí. Es increíble, es increíble el marketing. Frutita del dragón, lo más viral aquí en este market que me ha encantado el marketing que tienen ahí. Y vamos a probarlo. Se ve muy rico, ¿eh? Lleva trocitos de fruta del dragón abajo que cuando absorbes parece como un poco bubble tea. ¿Y qué es? Es como leche. Un sabor muy raro. Muy, muy raro. Pero esto entra muy bien, ¿eh? Fresquito, con toda la cantidad de gente que hay. Te clavas 4 de estos, no te dan ni cuenta. Está muy bueno. 50 pesitos tiene la culpa. Muy bueno el de la fruta del dragón. Seguimos para Bingo. Además, lo que pasa es que hoy es domingo de Ramos y si veis a mucha gente que llevan palmas es porque vienen de la iglesia y encima, si esto por lo general está lleno, imaginaos un domingo de Ramos que aquí son súper religiosos. Es increíble cómo está esto. Glass noodles, otra comida súper viral aquí y esto, la verdad, que mi intuición como dietista y tras haber estudiado la ciencia de la nutrición y digamos que la sanidad alimentaria me dice que no me lo como. Pero mi corazón de viajero aventurero intrépido me dice cómetelo Tano hasta todo lo que puedas a reventar. Es un poeta. Es un poeta. Entonces hay un dilema moral ahí que voy a hacer caso al segundo y también para que vosotros, si venís aquí, ya sepáis a qué sabe y si vale la pena estos 60 pesitos. Es un caldo como muy spicy por el color que tiene. Me sabe como un caldo de ramen. El caldo está espectacular, ¿eh? El caldo está espectacular, un poco picantito. Es como un caldo de carne y me recuerda mucho a un caldo típico de ramen de paquete. Si os habéis preparado alguno en casa habéis identificado enseguida el sabor. Y estos glass noodles son infinitos. Bajo todo pronóstico, muy buenos. ¡Guau! A ver el huevete a todo esto. Este plato está a 80 grados y aquí está pegando uno que hace un calor que voy. No es lo ideal esto, ¿eh? Entraba mejor algo fresquito. Voy a poner el huevo. Huevo gozado no hay corriente. Pero noodles, un dejo de viviendo, ¿eh? Muy buenos. Sotangón fritos, básicamente son unos fideos que van fritos y luego rehidratados con un caldito y le incorporan también unos chicharrones. Aquí veis. Esto en teoría es como mega crujiente. Vamos a probarlo. Uy, casi le doy un cuadrado a la chica, pobrecita. Una corteza de toda la vida para los que estéis en España. Estás en México, un chicharrón. Y luego te vienen estos fideitos que la verdad que no sé si picarán. Van con un poquito de huevo también. Cómo les encanta la comida dulce a los filipinos. Les encantan todos los matices de sabores. Para mí me falta sal, exceptuando el caldo anterior. Pero a esto le falta sal, pero está muy bueno. Y viene a parecerse mucho al caldo anterior, como un caldo así de huesos. Parece como un caldo de ramen, como un... No sé, es muy extraño. La textura para los occidentales es muy extraña. Todas las texturas en la boca son muy diferentes. Esto es como muy gelatinoso y todos los fideos están mega cortados. Bueno, fideos, noodles, espagueti, llámale como quieras. Están todos súper cortados. Muy bueno. Delicioso. De gente más maca. Y luego viene el huevete, que básicamente es como el otro. No me quiero comer hoy 30 huevos por mi salud intestinal. Así que... Me gusta más con caldo. No me gusta que estén tan secos. Me gusta más que tenga algo de caldito, porque el caldo está muy bueno. Y por el precio, básicamente es lo mismo. El otro pedía 60 pesos y este también 60 pesos la ración entera. La puedes comer aquí o te lo puedes pillar aquí y te lo llevas. Yo lo veo muy bien. Está muy guay. A veremos cómo termina el vídeo, ¿no? En todo momento vais a ver gente comiendo de todo, de todo tipo, durante el mercado, un montón de comida. Es increíble. Los filipinos, qué cultura de comida tienen aquí. Es alucinante. ¿Cuánto? Este es 25 pesos. ¿Ok? Ok. Este es 7.30 pesos. Ok. Mixed. Ok. ¿Qué es esto? Un huevete. Un huevete. Un huevete. Un huevete frito con un poquito de harina. Tenemos vinagre, tenemos salsa dulce. ¿Esto es salsa dulce? Sí. Ok. ¿Quieres que se re-hidre? ¿Ah, se re-hidre? Sí. ¿Me lo va a volver a freír? Sí. Toma. Me lo mete ahí en medio, lo junta, hace que desaparezca y se fuma cuatro. Nice. Bien calentito. Este es un huevete. Este es un huevete, ¿verdad? Sí. ¿Y este es un salsic? Sí, un salsic. Salsic. No, este es un huevete. Ah, yo le iba a coger ya como un salvaje. Nice. Ok. Puedes elegir. ¿Qué quieres? Creo que... Un huevete o un chile dulce. Un chile dulce. Sí. Un chile dulce. Nice. Está la salsita. Aquí la tienes. Está igual de caliente que el aceite ahora mismo esta salsa, ¿eh? Me da un poco de miedo. Huele como a jabón. Y le ponemos un poquito. No mucho. Lo primero que voy a hacer va a ser probar la sweet chili sauce. Que huele como... A que va a picar como un demonio. Pero no. Está muy, muy dulce. Sí pica un poquito, ¿eh? Pica como un demonio pequeño. Pero pica, ¿eh? Y voy a meterme el huevo entero en la boca. Muy bueno. Son huevos de codorniz fritos. Bueno, como una harina, como una tempura. Para mí el único inconveniente que le pongo es que cuando te lo vuelven a calentar te lo meten en el aceite este otra vez. Y se llena muchísimo de aceite. Le das un bocado y te sabe toda la boca de aceite. Es el único inconveniente. Pero es una opción también mega street food, ¿no? Pillas un palito de estos y a seguir caminando. Ok. Este es de calamar y esto aquí es salchichón que tiene una textura como si fuese una nube. Pero es pollo que me da un miedo. Me da un miedo este pollo. Yo por ahí no paso. Ok. Solo voy a pillar dos. Seis pesos solo tiene el precio de dos bolitas. Voy a ponerle un poquito de la salsa que me ha gustado mucho. Sweet chili. Sweet chili. Sweet chili. Esta me ha gustado mucho. Aunque también deciros que cada vez que va avanzando el vídeo mis alertas como dietista van sonando un poco más. Vamos a probar la bolita de calamar. Esto me lo tengo que meter todo en la boca. Quema mucho. Me ha quemado la boca. ¡Wow! Lo de fuera está frío pero lo de dentro emana vapor. Sabe como a pasta como a surimi. Me sabe un surimi de calamar. Esto es una carne de pollo. Salsicha de pollo me ha dicho el chico. La verdad es que la pinta es un poco grotesca. Le he puesto la salsita que es dulce y picante. Quería mostrar la textura porque es súper raro. Es como si una salchicha la cocinas muchísimo. No sé como mega cocida. Sabe a salsicha Frankfurt de toda la vida pero con salsita picante. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermano? Sweet corn. ¿Sweet corn? ¡Wow! ¿Cuánto? 20, 25, 35. Ok. Uno de los 20. Uno de estos. Me gusta parar a mi amigo Dave. ¿Qué es esto, hermano? Ah, no. ¿Qué es esto? Cheese. Ok. With sugar. Cheese with sugar. Grasso. Gratas. ¡Wow! Es queso en polvo de típico químico con azúcar, ¿no? Ok. And butter. And butter. Y mantequilla. Y un poquito de caldo también. ¡Ah! Y más polvo encima. ¡Wow! 20 tejitos tiene la culpa, chicos. Está delicia. Grande. ¿Esto lo podré abrir hoy? ¿Cómo está ardiendo esto? A ver, os pongo en situación. Ahora mismo son como las 4 de la tarde en Manila. Hace como unos 35 grados a la sombra. Un calor espectacular. No se puede estar al sol. Y yo le acabo de pedir un maíz ardiendo. Increíble. Muy bien, Tano. Sabes elegir las cosas. Sweet corn. Básicamente lo que hemos visto. La elaboración de este maíz con mantequilla y queso. De momento me huele a pelotazos. Huele a pelotazos literalmente. Vamos a probarlo. Que sabe a pelotazos. Le ponen el queso químico que básicamente es el polvo de queso que lleva todas las patatas fritas de bolsa que saben a queso. Es lo mismo. Lo único que le ponen un montón de azúcar. Está súper dulce. A los filipinos les encanta la comida dulce. Pero es muy curioso. Nunca había probado este tipo de sabores. Sabe a pelotazos. Los pelotazos filipinos. Increíble. Buf, está ahí. Creo que es eso. Oh, creo que es eso. Lo acabo de ver. No me jodas. Está aquí. Esto es duro. Esto es duro. Y se lo está comiendo tu primo como el que no quiere la cosa. Guau. No sé si sabéis lo que es esto. Pero esto es el embrión de... Hi. One balloon. Me lo ha elegido con amor. How much? Ten pesos. Ten? Ok. No sé si pagar por esto. It's hot? Oh, really? Solo cuesta diez pesitos la posibilidad de que yo ahora mismo arroje en directo. Y voy a pillar uno de estos. Lo tengo. Uh, sí que está caliente. Excuse me. Está enfadado. Se enraya. How is it supposed to eat? No entiende inglés. Tu prima. How is the correctly formed to eat? Are you understand? Do you understand English? No. Ah, ok. Right there. Ok. Break the egg. Ok, right there. Remove the shell anywhere. Anywhere? Even in your head. No problem. Ah, really? Just to break. Ok, me dice que lo rompa donde sea. Thank you, man. Ok. Voy a romper aquí. Dice que da igual donde. Está duro, pero durísimo. Ahora sí que lo he abierto, ¿vale? Y esto posiblemente sea lo más extraño que me vaya a comer en mi vida. Es un embrión de pato. Uno está cocido, pero a medio formado. Y esto simplemente se le pone un poquito de sal. Salt, ¿verdad? Vinegar. Vinegar. I don't like the vinegar. Solo sal. Una pena que no me guste el vinagre, porque el vinagre mataría todo el sabor. Entonces, si esto sabe mal, pues no me sabría. Entonces, vamos a meterle, quito un poquito de costa aquí. Vamos a probar el balut. La famosa comida en Filipinas que consiste en un embrión de pato. ¡Oh, huevo! Sabe igual que un huevo. Es cierto que está el patito ahí, un poquito raro. Ojo, la que tiene liada aquí, ¿eh? Este no pasa. No, no, a mí los números no me salen. No pasa. Lo único conveniente es que se pela un poco mal, pero de sabor está bueno. Pese a que tenga el embrión, que eso es como la cabecita y tal, de sabor está rico. Sabe como a pato. Es un huevo de pato. De nueva situación. De nueva situación dantesca. Al final es como un huevo de pato. Voy a quitarle toda la cáscara para que lo veáis y me lo pueda comer bien. Espera que la tire. Se le pone un poco de sal. Un poco más duro. Pero solo huevo de pato. Pues ya estaría. Vamos a seguir. El marisco a 40 grados no os digo cómo puede estar, ¿eh, chicos? Acabo de ver algo muy loco. Me da más miedo que el balut. Me da más miedo que el balut. Guau, duro eso, lo que estoy viendo, ¿eh? No, no, gracias. Hola. Excuse me, sir. ¿Qué es esto? Un día de casa. Un día de chiquita. Un día de chiquita. ¿Cuánto? 15 pesos. ¿15? Sí. ¿Quieres probar? Eh, sí. Voy a mí pesar mío. Se me han caído los huevos al suelo. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Es bueno? ¿Es bueno? No, no. No, no. ¿Estás probando? No, no, no. No, 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 no. Ah, ¿verdad? No, no, no. ¿Cómo se supone de comer? No, 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 no. ¿Todo? ¿Usted usas un poco de salsa? Sí. ¿Cuál? 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 ¿Cuál es lo que quieras? Hay tres salsas, una picante, otra dulce picante y otra de vinagre. Yo creo que voy a usar, porque tiene una pinta rara, la verdad. Pero más raro que el pollo de un día, no creo. One Day Chicken es una comida de aquí de Filipinas y básicamente consiste en un pollito de un día que le dan como un pequeño aderezo, adobo, y luego lo fríen un poquito. Así que voy a probarlo. No me han dicho cómo se come esto. Sí, tengo un poco de miedo, la verdad. No os voy a mentir. Estoy un poquito que se me hace caquita. Pero yo creo que lo voy a dar un bocado a la cabeza, porque dicen que se come todo. Así que vamos a probar este One Day Chicken. Lo cojo con la mano mejor, ¿no? Y vamos a probar este One Day Chicken. Qué duro esto, ¿eh? Está mejor que lo que esperaba. Se me ha podido frito, básicamente. Está bueno. Voy a pillar el muslo entero. Vale 15 pesos. Es lo más carato del mercado. Es algo increíble. Entre el balut y el One Day Chicken me quedo con esto. Algo dulcecito, no podía fallar. Y creo que voy a pillar una de... One V Cake. ¿O much? Lo que me acabo de comer es lo más hardcore que me he comido nunca. Sí, muy duro. Ha sido muy duro. Lo más hardcore, sin duda. Y esto va a ser ya una delicatessen, en comparación a lo que me he comido antes. Entonces, esto es básicamente un pastelito mochi de uve, que se usa muchísimo aquí. Es como un boniato morado. Sabe entre patata, boniato, pero aquí le ponen como una leche por encima y lo gratinan. Entonces se ve tal que así. El nombre en concreto no me lo sé, pero básicamente es como un mochi de arroz y uve. Vamos a probarlo. Aquí todo el mundo se lo está comiendo. Así. Se lo come así, yo me lo voy a comer igual. Lleva coco también arriba. A mí me textura una crema de arroz. No es similar un mochi. Pero nada que ver con lo anterior, ¿eh? Lo anterior ha sido muy duro, ¿eh? Esto entra como si fuese agua. ¡Guau! Pues con este postrecito nos despedimos del Kiapo Market. Qué experiencia. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado. Y que, por supuesto, si te ha gustado, has llegado hasta aquí. Que dejes un like, una suscripción y todas esas cosas que se suelen decir. Y quédate porque hay mucho más contenido de Filipinas. Y un contenido que te va a flipar. Esto ha sido lo más extremo. Lo siguiente te va a encantar. Nos vemos. Hola.